¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenido a Randall's Flight Final Fantasy V! ¡En el último episodio! Conseguimos la última magia blanca y la última magia negra. Y luego fui a la pirámide a grindear. Podéis ver que ha ganado unos cuantos niveles y que... Que, salvo Lena, todo el mundo ya tiene su forma final. Zabi es Maestro Ranger, Maestro Caballero Místico, Maestro Ladrón y Maestro Ninja. Ninja es para poder usar dos armas. Caballero Místico es para embrujada. Ranger es para disparar rápido. Y Ladrón le da la velocidad más alta que Zabi puede tener. Lena aún no ha terminado, le queda un poco de magia blanca. Y va a ser invocadora, maga roja y maga blanca. Va a tener doble casteo de invocaciones y va a hacer support con magia blanca. Krill es maestra de magia blanca, magia negra y magia del tiempo. Y bardo por lo que ocurrió en la pirámide. Con lo que va a usar magia blanca, magia negra y magia del tiempo. Tiene unos niveles en boticaria para poder usar mezclar. Pero esto solo lo usaremos en una pelea. Y Faris tiene Maestro en caballería, Maestro en monje, Maestro Ranger y Maestro Caballero Místico. Ahora, a dos manos no es pasiva. Con lo que no puede hacer el mismo como que Zabi. Ya ha tenido que renunciar a embrujada por ahora. Disparo rápido por Ranger. A dos manos por caballero. Y Monk es la clase que da más ataque físico y más guitarra. Con lo que... ¿Se podría minmaxear más? Sí. Zabi podría ser Maestro Monk. Y Faris y todo el mundo Maestro de velocidad para ser todos más rápidos. Pero no es necesario. Ahora mismo soy prácticamente invencible. ¿Para qué? Vamos a comprar... ¿Para qué? ¿A lo mejor uso de tus anillos? Porque los anillos de coral... Pero tengo cuatro... No me ocurre urgencia porque he estado en la pirámide porque tengo 27 tierras de labia. Y que te permito usar danza de espada también. ¿Para qué dancer? ¿Para qué? Pobres dancers. Hoy vamos a conseguir todas las invocaciones que nos faltan. ¿Puedo que se alargue un poco? Más que nada porque son tres. Pero creo que podemos. Nuestra primera parada es el mejor lugar de grindeo del juego. Y Xavi, ¿no podías haber hecho esto antes? Eh... ¿No querías venir aquí a grindear? No querías venir aquí a grindear porque querías que vieses la mazmorra. No es en esta mazmorra, es un poquitín más adelante. Lo veréis a que me refiero. No es en esta mazmorra. Estos son enemigos desde el comienzo del juego, con lo que sí. Como puedes ver... Xavi pega muchas veces. Faris pega unas hostias como panes. Faris, además, lleva la espada valor. La espada que tiene más daño de todo el juego. Con lo que sí. Diversión asegurada. Aquí los enemigos son mansos. Salvo ese. Ese bicho es para evitar que intentes farmear desde el comienzo del juego. Y su objetivo es matarte, si vienes en el Early. En el Reino Unido había unas ardillas y apareció una especie invasora que era mucho más agresiva y mandaba al resto de ardillas. Ya habéis visto el oción que la pegaba, ¿sabéis? ¿Era necesario tirar full gore? Seguramente no, pero habiéndome quitado 1600 de daño, ¿quién soy yo para correr riesgos? Otro... ¡Wow! En fin, ahora vamos preventivo, que no nos ataque. Tienen poco HP, pero son muy peligrosas. El punto fuerte es la cantidad de APB que dan. Bueno, no, no hay nada. Tenemos que hacer esta cantidad muy difícil. Volvamos a dar un pequeño Kale. Al final de su momento, igual que está por completo, el Pochumns en que la P sogna es el que está tan difícil. Vamos primero por este. ¿Bienes una verdadera que va a ser más difícil? Es verdadera que yo soy. Yo no le he dicho lo más difícil, pero seamos serios. Todos son difíciles... ¡Dios! ¿Por dónde se progresa? ¡Ay, Dios! ¡Qué... cedio luchar contra estos enemigos! ¡Venga! ¡Juraría que era por esa puerta! A lo mejor había algo en el cofre que estaba abierto... ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Bawa! ¡Vete, vete, vete!! ¡Largo, dame los 5 puntos de habilidad y largo! ¡H�! Entonces, ahora, se ha abierto el otro camino... ¡Ay, Dios, cruzcomi cráneos! ¡Llamativo, lo que cuesta darles! ¡Oh! ¡He visto que es un traído de la puerta que ha construido otra vez! ¡Esto jamás crea que puede ser un par de rafa! ¡Ah! ¡Esta es el punto de vista! ¡No me pido a llegar! Lo que haces, si no es que hagas lo que haces! ¡Ah! ¡Puesa que hay algo que hay que traer! ¡No te atreve como algo! ¡Vamos! ¿Debería de hacer la puerta que no está aquí?! ¡Y la puerta está acá! ¡No se puede! ¡Esto que no está aquí! ¡No, no! ¿No? ¿Lo activas? ¿Lo activas? ¿¡Los agarraron a esta frente con las ruedas? ¿Qué le haces en esa forma? Ahí va. Ya me acuerdo... ¿Qué? Dentro del cofre hay un botón. ¿Lo activas? Ahí estaba el problema... ¡Esto nos lleva al sótano del castillo de Baal! Esa es la única forma de acceder al sótano. ¿ano, ya? ¿Ahora si nos lleva al sótano del castillo? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Transporta! tenir los墓ados de la campana! A menos Farris estará bien. Como podéis ver, Farris Racia que acojona. ¡Es inmune a sagrado! Quiero que prestéis a... ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No se borra! Encuentemente esta novedad... ¡No hay huecos a matar a Odín! ¡No hay huecos a matar a Odín! ¡No hay WITUS a matar a Odin sin disparo rápido! ¡Vale, toca salir de aquí y vamos para el siguiente! Yahuwata shi wakata de... ¡Wiii! ¡La capacidad de carrera del ladrón también es pasiva! ¡Mira, mira! ¡No queréis dar caso a Odin! ¡Estoy muy difícil! ¡Es posible que realmente se vea el WCT! ¡Está bien sobre decirlo! ¡Esto no era necesario! ¡Pero la otra opción era hacer a los 4 samuráis! ¡Esto es importante que osيعamos spamear capitalismo! ¡Es posible que todas estas builds que os digo mostrando! No las hago porque las necesite, las hago porque os quiero mostrar lo poderoso que se puede llegar a hacer en este momento. Siguiente parada. No podemos ir en barco volador al siguiente lugar. No podemos ir en barco volador porque está en medio de un desierto, con lo que hemos de coger el chocobo negro. No podemos ir en su paso. No podemos ir en un desierto. Es una historia o un de las grandes que nos van a ir al otro lado. No podemos ir en un desierto. Final Fantasy es un RPG que me trae una gran familia. Pero es el único que es yo. Final Fantasy en compensation 2 en el mundillo de la luna. Y cuidas las cosas necesito. Este nuevo juego es libre. Es una canción que tiene como quince años, la que estoy cantando, de Newgrounds, de hace quince años. O más, yo no tenía ni veinte años cuando se escuchaba esa canción en Newgrounds. Fulgor y Santos no se pueden usar de área, por cierto. No se pueden usar de Fulgor y Santos como ataques de área. ¡Pero eso! Si, 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 si... Si, 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 si... Si, si, si... Si, si, si... Final Fantasy... ¡No os da muy bien! ¡Trendas dios! ¡Vamos a ver... ¡No, por favor! ¡Lo despierta! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si esta esta bien! ¿Qué es lo que has pensado? Sí, ¡Todo a jugar! ¡Fuera, chico! ¡Fuera, chico! ¡Fuera, chico! ¡Fuera, chico! ¡Fuera, chico! ¡Venga, a dormir! ¡Buenas noches! ¡Fuera, chico! ¡Es la hora de la fiesta, Ancake! ¡Venga, unos golpecitos! ¡Au! ¡Soy un glascanon! Y a dormir. A ver, ¿qué es este lugar? Es la montaña donde conseguimos al Dragón de Viento la primera vez. No ha cambiado absolutamente nada. Los enemigos son los mismos. Con lo que sí, esto va a ser un paseo. Hasta llegar arriba. Todo cae de un golpe. El peligro está arriba. Lo de arriba es más peligroso. El peligro está arriba. El peligro está arriba. Lo que hay en la cima me preocupa más. No la montaña. Lo que hay en la cima es una de las cosas por las que digo... No soy invencible. Sé muy fuerte, sí, pero no soy inmortal. K roba de Wix. Es mejor que el agua se hace y ha bajado. Si hay un caparazón de área. Sin embargo, hay un caparazón que me ocurriría. ¿Usted en las llamadas? No sé si hay un caparazón de área. No sé si de acuerdo. Pau, es la palabra. ¿Puedes ver? Puesик, no... Y ahora, suena por un gusto. ¡El doble es suave! ronsquid ¡¿Deberías que suave el doble es suave la pared?! Mimeticiador de Monterrey, por si es un mago negro. ¿Que por ti tenemos una actividad? Ponga, digas que Φsgm... Es como si eres un rato de packs de acción de Maia Blanca. ¿Eso voy para todo? ¿Es que eres un rato de ánimo deی? ¿Pero si eres el Manto de Elficio? ¡Ya que tu vas a quemar el M.P. muy rapidamente! Y un Manto de Elficio... ¿Tú por qué no llevas manto belfico? Ponte tu manto belfico. Y... de arma y llave. ¿Tú deberías llevar las varas magus? Es interesante la opción de las varas magus. Porque, como puedes ver, hace un daño decente con el sol naciente. La varas magus hará que su magia haga más daño. ...A la verdad, es que Krill no está orientada a ser la match dealer del juego. ¡Vale, necesitamos esto, Krill por favor hazlo! Yakuwa Tashi, Wakatase... Cuidado con las flores venenosas. Cuidado con esos bichos que a lo mejor les gusta petrificar. Llevar el cato, ¿estabes cierto? Porés, ya lo sé. Sin embargo, este enorme se nos va a hacer un cero. Queremos arrojar el cero. ¡Dónde hay un cero! ¡Dónde hay un cero que está venido! ¡Dónde está que esté el cero! ¡Dónde hay un cero! ¡Dónde está en el cero! ¡Dónde está! Dónde está que es un cero, en la cabeza! ¡No! No tiene nada nada. ¡No es nada más! Vamos a hacer algo peligroso, la verdad, ¿no? Es una prueba de qué tan preparados estamos para enfrentarnos a todo lo que el juego nos quiera tirar. Wow, Krill está seca de MP. No quiero gastar cabañas aún. Ya compraré cabañas. No puedo, pero me siento que esto lo será. No puedo. Bueno, ¿estás bien? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Tú que has roto el sello! ¡Si me superas en combate, te concederé mi comandante! ¡Bajamut es muy fuerte! ¡Coloque! ¡Ahí vamos! ¡Disparo rápido! ¡Disparo rápido! ¡Disparo rápido! ¡Uf! ¡Lo único para que te quiten! ¡Lo que nos hemos hecho! ¡Tú que has roto! ¡Estamos con prudentes de Izaleta Saundera! ¡Tú que has roto! ¡Eso es!! ¡Aquí estás! ¡Eso es lo mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Me siento un poco mal ahora mismo! ¡He desintegrado a Bajamut! ¡Bueno! Tendréis que tomarme la palabra. Bajamut es muy fuerte. Tendréis que... ¿No os lo he podido demostrar? Cuando digo que Bajamut es fuerte, lo digo en serio. ¡Oh, Dios santo! Voy a desintegrar todo lo que quede de juego. Todo por querer estar preparado para las Superbosses. Yo solo quería estar preparado para las Superbosses y le he partido la madre a Bajamut. ¡Ah! 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 ¡Para esta noche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Pues no estáis convencionales! ¡Pues si el rey se acercó a los armas! ¡Eso es! ¡Esto 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 es! Estéis en cuenta de que se ha quedado un poco de formato. No, no diré... No, pero quédese. ¿Quién es Lena? ¿Dónde está el combo? La... ett. Bueno, pues, ¿e qué va a hacer? No, 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 pero no, la verdad es que la verdad es que no me da el otro lado, pero no puedo hacerlo, pero no tengo lo que decir. Pero no, no, no tengo en cuenta, ni un... ...pando se dice que no hay de eso. ¡Ah, no estoy seguro! Si, ¿qué sí heleboca? ¡No, ya sí, yo no le voy a salir! Pues veréis, Mago del Tiempo tiene una magia absurdamente cara llamada Veloz, 77 DMP. Detiene el paso del tiempo para todos los demás. Lo que hace esa magia es que actúas dos veces en un turno. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes hacer doble lanzamiento dos veces. ¿Qué quiere decir eso? ¡Cuatro Bajamuts! ¿Cuál es el problema? ¡Infekir! Pues, si no lleváis la horquilla... ¡Oh, eso dolió! La horquilla está reduciendo el coste de invocación a la mitad. Bajamut creo que son 65 DMP y invocarlo. Son 65 DMP, creo, Bajamut. ¡Oh, yo quise un puente! ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Ah! No hay un puente para que cualquier cosa pero no se te quede. No hay una sola vez. Si, dale, ¡ah! Si, dale, ¡ah! No hay una sola vez en la mitad. Bueno, el fuego se me tiene una vez más que me pasa por aquí. No hay otra vez en la mitad. Bueno, la pena que yo quiero spinner. No hay una sola vez que ellas las 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 usas que andan en contra del tránsito. ¿Me tengo el disparo? ¿No es un golpe? ¡Tenemos un golpe! ¡Eso es un golpe! ¡Se habla de una porcentaje de otra palabra! ¡Estas que si la que animas he de perder un poco de tiempo! Ahora pongo el personaje que se muestra en el barrio grande. ¡Ahí me dicen que la torre se muestra en vez de que la torre se muestra en el barrio! ¡Todo mal! ¡I Deadpool! ¡Está listo en el barrio más alto! Todos, 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 todos... ¡Estás listo en el barrio! ¡Estoy listo en el barrio de esta torre! del Fénix. Este lugar es enorme. No exagero, es enorme. Siempre hay... No importa, está intentando hacer una explicación. ¡Egre rana! ¡Egre rana! ¡Egre rana! ¡Me vais a obligar a... ¡El combate de dinero! ¡El combate se mueve! Hum, sí. ¡Què, el cuerpo, ¿ Battery on the bush? ¡Sí, es una plaza! Con tuya, ¿no? Así que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Porque yo no puedo hacer nada. Tú me ayudas a ir a tu lado. Yo no perdía nada. Tengo que dar la palabra para ti. Obviamente, en el tiempo de tu etapa. Pero es parecido no keerás a tu casa hace falta de Don Fin. Suntos, en cierto caso, es una tan mala... Y esta es como una de las dos soluciones. Bueno, aquí hay algo que plantear. Así que no se puede hacer nada. Entonces, si no, se puede hacer nada. Ahora solo te interpare a los rastros y te estás preparando. Ahora, si solo puedes hacer una de las cosas para vivir antes de tu etapa. Yakuwa Tashi wa Katozee... No hay jefe en este lugar. Es solo escalar y aclarar. Viendo el patio y los niveles de poder... No voy a ponerme a luchar contra todo lo que encuentre. Iré siempre por la izquierda, si es correcto o bien. Si no lo es, lo siento por lo que hay detrás de esa pared, pero... ...es que no te vayan a ponerse. ¡Oh, bueno! No puedo darse cuenta de que te he dado el coste de que puedas retirarte de la parte. Espero que le he dejado las cosas. ¿Por qué no lo hay que tener? ¡Sí! ¡Sólo es a lo que se está creando! Vale, no es eso! La tienda tiene buen precio... La tienda tiene buenísimo... ¿Os importa? ¿Os importa? ¿Os importa? ¿Otienes? 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 ¿Que no haciende este nivel? ¡Es una trampa monstruosa! Este bicho quiere un elixir... Si no le dais un elixir, estáis perdiendo el tiempo. No veo mis elixires ahora que he dicho todo esto. ¿Dónde están mis elixires? ¿Puede ser que no tenga ningún elixir? 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 ¿Puede ser que no tenga ningún elixir en el elixir? ¿De acuerdo? ... ¿Puede ser que es un elixir ya no se quede... Me acompaña por mis encercas, ¿no? Tenía un poco elixir. No tengo elixir... No tengo elixir. Perdona y te vas a irnos a dejarlo. No voy a huir de la pelea. Si tú quieres huir adelante. No puedo. No tengo elixires. ¡Toda una poción, es todo lo que tengo! ¡Toda una poción, es todo lo que tengo! ¡Toda una poción, es todo lo que tengo! ¡No tengo el ixir! ¡No puedo re-xir! ¡No puedo darte el ixir! ¡No tengo! ¡Toda una poción, es todo lo que tengo! ¡Toda una poción, es todo lo que tengo! ¡Solo vas a hacer eso y no vas a oír nunca! ¡Ahora lamento mucho haberme puesto con... ¡Me ha sellado toda la magia! ¡No puedo usar magia! ¡No tengo ni un solo elixir! ¡Estoy cegato! ¡Oh, Dios santo! ¡La ceguera! En fin, cuando le dais un elixir... ¡No puedo usar el ixir! ¡No puedo mover su ya! ¡No puedo dejarlo! ¡No puedo nadar! ¡No puedo mostrarlo! Es una forma relativamente rápida de ganar puntos de habilidad, solo hay 5 y no respawnean por eso. Con lo que vamos a ignorar esos tarros. No hay nada de valor en ellos. ¡Guau! ¡La ceguera! ¡Este gato perdido! ¡De vuelta a matarlo todo! Yo creo que es la voz de la cristina... ¡Ah, la voz de la cristina! ¡Es una voz de la cristina! Venga, no tienes nada de valor. No tienes nada de valor. No tienes nada de valor. ¡Aplausos! ¡Por lo que vas a ir! ¡Garga! ¡Garga! ¡Aplausos! ¡Garga! ¡Suscríbete al cristina! ¿No pasa nada? ¡No pasa nada! ¿Y el verdadero? ¿Oye, el cristal de fuego? El cristal de fuego... ¡Estos estados muertos! ¿Oye, la area? Tengo que pasarla de los arros. Y no quiero correr el riesgo de malgastar el xerez. No me van a hacer falta... ¡Seamos serios! Pero.. Tampoco me hace falta el APB. ¡No hay que olvidar el pecado! No tengo ningún problema a seguir. ¡Vamos! ¡No tengo que olvidar! ¡No lo puedo olvidar! ¡Ja, ja, ja! Si fuera a hacer un resumen de lo que veis luego de la pirámide... Por un lado están las otras tres tablillas... Y por otro están las invocaciones y conseguir el trabajo de Mimic. Lo cual es bastante contenido. Este Resplay, de hecho, está siendo bastante más largo de lo que esperaba, no os voy a engañar. Creía que a lo mejor serían 20 o 25 videos... ¡No! ¡Va a ser más largo que Chrono Trigger! ¡Eres rana! ¡Eres rana! ¡Instakill! ¿Va a ser más largo que Chrono Trigger este Resplay? ¡No recorda tan largo este juego, la verdad! ¡Y no me quejo! No me estoy quejando. Es más largo de lo que recordaba. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Bestia Cusa! ¡Cina Friends! ¡Cina merda! ¡Gracias! El presidente de la Pistria había metido en Canadá. ¿Esta? ¿Está malo? ¿Estas malo que hemos pasado? ¿Estas malo? ¿Ya estás malo? ¡Puévete! ¡Puévete! ¡Pobre Vandergengal! Solo un poco estrapado en una pared... Aquí estás entre las espadas y la pared. ¡Tengo la vuelta! ¡Aquí sí! ¡Esta es un arma! ¡Esto es algo que no te pasa! ¡Tengo que darme un arma! ¡Tengo que darme un arma! ¡No puedo darme un arma! ¡Suscríbete! 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 ¡Para ver que es un arma! ¡Suscríbete! Pero no hay un gran enemigo. Si no, pero si dices más que hemos dormido, si no, no hay otra falla. Así que es muy malo. Si no, pues no va a dar una falla. Solo y yo te voy a dar una falla. Si no tienes que ir a mi cara, no tienen un par de ofensas. Sabi, ¿Embrujada realmente vale la pena cuando Faris hace tanto daño y hace más daño que Sabi cuando va con un arma en lugar de dos? Ehm... Para el día a día, no. Pero hay situaciones donde queréis tener daño. Y, de todos modos, el daño de Sabi es tan alto que da igual que Faris haga más. Ambos hacen daño de... Estás muerto. El daño de Sabi y de Faris, ambos hacen daño de... Estás muerto. El daño de Sabi y de Faris, ambos hacen... Estás muerto. Ese es el daño que hacen. Y, ¿estás muerto? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. El de Faris es elぐ de Faris. Lo tengo de ganas de hacer. No lo sé, es como un nuevo disparo. No lo sé. Y no lo sé. ¡No se puede! 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 Si queréis maximizar los stats en todos los personajes, todo el mundo debería tener subido Ladrón, Monk y Invocador. O si usáis las clases... ...los personajes que están expulsados de la versión de quien voy a Banj, oráculo en lugar de Invocador. Y si no queréis tener contra-ataque... ...porque subir Monk es decir que tendréis de forma pasiva contra-ataque... ...en lugar de Monk podéis subir Gladiador... ...y... ...y... ...¿Cuál era la otra? No lo puedo necesitar. Lo tengo. ¿Aquí vas? ¡No sé si voy a llegar! ¡No sé si he llegado a su casa! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No sé si quieres ir a un amigo! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Y si no hayas en cuenta! ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¿Es el dragón del viento que te salvó? Jiryu, ¿qué estás haciendo? Dice que quiere ayudarte. Jiryu. 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 ¡Otro más para la lista de muertos! Jiryu. ¿Que? 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 ¿Lena? ¿Hiryu sabía que no le quedaba mucha vida? ¿Eso significa...? ¿En el viejo bosque cuando me salvó? Parece que vino a esta torre para ayudarte con sus últimas energías. ¿Hiryu? ¿H-h-h-h-h-h-h-h... ¿Recordáis cuando... ...Lena... ...hablaba de dragones de viento... ...y de su madre? Esa escena es muy bonita. Un poco dura... ...pero es muy bonita. ¿Que es eso de que madre no va a superarlo? Cielo, el médico hizo lo que pudo. Lo único que puede curarla parece ser la lengua de dragón de viento. ¿Que? 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 ¡Lena! ¿A donde vas con ese cuchillo? ¡No pretenderás! ¡Para! Yo iré, señor. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. Princesa Lena, si lo haces, habrás matado al último dragón de viento. Además, la reina madre siempre ha amado a Hiru. ¿Aún así le vais a cortar la lengua? No, no, no. Lleva a cortar la lengua al dragón. ¿Qué parece bien? De verdad que eso... ¿Para que mi madre lo haces por su madre? ¿Es por su madre? No, no... ¿En serio? No. No, no. Alegame de que me ayudara a mí una. Puede que me da una pregunta. Madre. El dragón Hiryu se convirtió en Fénix. El Fénix confió a Elena, su poder y su alma. ¡Recibiros al monstruo invocado Fénix! ¡Hiryu! Gracias. De nuevo... ... y de este... Índice. Una de las canciones que voy a buscar en algún momento. Es la del piano. Tocarte todos los pianos y las otras dos... ...no tengo ni idea de dónde están y me dan un poco de igual. ¿Más oigan? No hay nada. ¡Bajemos! ¡No! ¿No llegó el vídeo? ¿De acuerdo, así que el mío ha ido al nuevo desafío? Si, al año pasado. No sé de lo que tenemos. ¿En serio? Quizás habéis visto... ¿Eso es... Pero, que si, queréis hacerle un pedazo. Primero, que si, queréis seguirlo. ¿Quieres que queréis... ¿En serio? No... Exacto. Si tiene un pedazo, ¿en serio? ¿Tengo que hacerle cela? Si... No, porque no nos habéis gustando el pelo... No, no, me voy a ver... ¡Pum, pam, pam! ¡ióinc! ¡ya ha atacado otro! ¡Disparo rápido! ¡Disparo rápido! El Sino de Chocobo es una esposa de sus casas. ¡Eso es la esposa de los chocobos, pero no podemos ir al agua! ¡No quiero!! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es un canal! ¡Chocobo!! No puedes ir al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No puedo hacer nada de los Chocobo! Final Fantasy V es un RPG, que es el único lugar para mí. Final Fantasy V es un RPG. Final Fantasy V es un RPG.